Para nuestro tercer informe, otra de las poblaciones negadas, expuestas durante la pandemia y además víctima de violación de sus derechos fundamentales, es la población recicladora, de la cual el 70% aún se encuentra en situación de informalidad y los restantes, a pesar de ya estar formalizados, sufren por parte del Estado el incumplimiento sistemático de los acuerdos de protección especial dentro del servicio público de aseo y los sigue exponiendo en igualdad de condiciones a competir con los grandes operadores privados. Acerquémonos a esta situación valorando lo explicado por la economista Ruth Quevedo. Quiero hablar acerca de la situación que se está presentando con la población recicladora de oficio en Bogotá. Estamos hablando de cerca de 20.000 personas y sus familias, personas en condición de pobreza y vulneración de derechos, cuya actividad es recolectar y transportar esos materiales que nosotros entregamos al servicio domiciliario de aseo. De esas 20.000 personas, cerca del 30% están organizadas, el 70% todavía deambulan de manera informal en la calle. Algunas de las que están organizadas tienen garantías de protección social y de seguridad social, básicamente de salud, cotización a pensión y riesgos laborales, pero realmente es un porcentaje muy pequeño en relación con el conjunto de la población. El servicio público domiciliario de aseo hace parte del derecho al saneamiento básico que ha sido reconocido en el mundo como un derecho humano fundamental junto con el derecho al agua. Los recicladores realizan una actividad en donde tiene que haber un compromiso muy importante del Estado y hoy lo estamos viendo con las consecuencias del COVID-19. La población recicladora de oficio en Colombia, además, es sujeto de especial protección del Estado, derivado de la sentencia T724 del año 2003, en donde se le obligó al Estado a dar garantías para la inclusión de la población recicladora dentro del servicio público domiciliario de aprovechamiento, de manera que los recicladores hoy día en Colombia tienen derecho a que se les retribuya el valor de la tarifa para reconocer su actividad económica. Lastimosamente, este compromiso del Estado no se está cumpliendo como debería ser. La situación de Bogotá es la siguiente. Se emitieron una serie de resoluciones en las cuales se equipara al reciclador, a esa familia humilde que trabaja en condiciones todavía precarias, recolectando estos materiales con actividades económicas de capital. ¿Por qué? Hay un decreto nacional, el decreto 596 del año 2015, que permitió la formalización de la población recicladora de oficio a través de una serie de etapas en las cuales cuando ellos lleguen a la última etapa, que es la etapa 8, en teoría van a estar en capacidad de competir con actores privados de capital para hacer esa misma actividad económica. Sin embargo, desde ahora ya pueden esos operadores de capital también participar de la actividad de recolectar y transportar residuos reciclables. Eso lo que está generando es una competencia entre recicladores pobres y empresas de capital. ¿Qué hacen las resoluciones que emitió el distrito? Lo que hacen es que imponen cargas a estos operadores, pero no diferencian uno del otro, de manera que población recicladora tiene que encargarse, por ejemplo, de obligaciones relacionadas con criterios de bioseguridad al interior de sus bodegas, tienen que darle todos los elementos de protección personal a los recicladores, pero además de eso, tienen toda la carga social que no ha entregado el Estado, porque a la población recicladora no le han dado mercados, tampoco le han dado ayudas a sus familias, los niños están confinados en sus casas sin computadores y sin acceso a internet y los adultos mayores están confinados en sus casas sin poder trabajar, porque todavía hay adultos mayores trabajando en el reciclaje. Así que lo que se ha hecho en el marco de la pandemia es generar una carga adicional sobre la población recicladora, que en este momento ya no da más. Para la población recicladora de oficio es muy importante que se garanticen propuestas de ingresos mínimos o mínimos vitales o incluso la propuesta de renta básica universal para esta población. Es población que subsiste en condiciones de pobreza y vulneración de derechos. Hay niños, hay ancianos y hay mujeres que no tienen garantizados sus derechos. Lo que están haciendo los recicladores en este momento es incluso dedicándose a otras actividades como la venta de alimentos o como la construcción o como han hipotecado inclusive sus patrimonios familiares para poder responder a las obligaciones que les pone el distrito y el Estado. No es justo el tratamiento que se le está dando a una población que es sujeto de especial protección del Estado amparado por sentencias constitucionales. El llamado es a la ciudadanía toda para reconocer la importancia de esta actividad en el marco de un proceso de crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este momento y crisis de salud pública donde ellos juegan un rol profundamente importante. Tenemos que entregarle a los recicladores de la manera más biosegura posible cuando dejamos la bolsa blanca en la calle. Por otro lado, es un llamado a la institucionalidad del Estado para que cumpla con el compromiso social del Estado y también para que dé un tratamiento diferencial mediante acciones afirmativas a la población recicladora de oficio. Es fundamental exigir al Estado la garantía y cumplimiento de los derechos adquiridos por la población recicladora de manera especial y diferenciada, así como romper el monopolio del servicio de aseo en manos del capital privado, el cual debe ser democratizado e incluyente con toda la sociedad.